Hola chicos, hoy estamos en la otra parte de Gurnit, como estábamos en la cafetería de restaurantes, pero ahora estamos en un nuevo lugar, la pecería. ¡Miren! ¡Miren todos esos peces! ¡Peses navegando! ¡Hola peces! ¡Miren! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Eso es un pez muy largo! ¡Miren! ¡Eso es un pez muy largo! ¡Guau! ¡Va, venga! ¿No lo llevo? ¡Uh-huh! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Y miren esa parte! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Hay peces, chicos! ¡Pero hay agua! ¡Pero vamos a la... ¡Papí, ¿dónde está la otra? ¿La otra qué? La otra, ¿dónde están los peces? ¡Para allá! ¡Lleno de agua! ¡Para allá! ¡Mira, voy a grabar los marranos! ¡Chicos! ¡Y aquí! ¡Qué grandioso! ¡Y ahora, ahí dice que! ¡Los peces están para allá! ¡Puérdame! ¡A ver, ven! ¡Ven, mami! ¡Vengan! Pijamas, luego hay baratonas ¡Para mí! ¡Para el nene! ¡Que ya no tiene! ¡Mira si está bonita! ¡34! ¡A ver, pues! ¿Qué sería para ver los demás peces? ¡Vamos, chicos! ¡No hay verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos viendo también aquí! ¿No es que? ¿Tú ya no tienes pijamas? ¡No hay! ¡Eh! ¡Otro! ¡No hay! ¡Chicos! Entonces, ¿qué hará una pecera? ¡Vamos a ir a la segunda! ¡No! ¡A la tercera pecería! ¡No se viene la tercera! ¡Y vamos por ahí! ¡Hay muchas ropas para aquí! ¡Entonces! ¡Y esta la! ¡La tercera pecería! ¡Están muy largos! ¡E Wrestle maintenant! ¡Sí! ¡Y viene mucha agua! ¡Desde allá! ¡Contra! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Miren un lodo! ¡Ahí está! ¡El pájaro! ¡Las nuevas pecerías! Y ya nacieron creo nuevos peces, ¿verdad? Creo que nacieron nuevos peces como este pecesito que yo creo que apenas nació o ese pecesito creo que nació porque hay muchos tipos de peces ¡Miren los otros peces! ¡Miren! ¡Miren chicos! ¡Unos estaban cortados! ¡Y unos gorditos! ¡Está gordito! ¿Qué está? ¡Vas a ver los demás! ¡Miren! ¡Miren chicos! ¡Un pez más largo! ¡Y más largo como una cuerva! ¡Bien! Entonces aquí hay más peces que son muy chiquitos como este pecesito ¡Miren! ¡Y hay mucha agua! ¡Ya! ¡Miren! ¡Me voy a comer! ¡Ah! ¡Hay llante! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Miren! ¡Ahí no! ¡No podemos agarrar a los peces o no! ¡Se ahogan! ¡Pero ya uno se va a morir! Si quieres ver el video de peces de Gurni solo tienes que suscribir a los otros canales para ver más videos de peces en Gurni ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!